¡HUEVO! y hola chicos hoy estamos en un nuevo video y estoy otra vez con el con el que acabamos de venir del cine y bueno en el shopping había este huevo este huevo que esta buenisimo ahora les voy a enseñar lo que pasa con este huevo miren eh la puta uooo ay lleno de pila de gira esta bueno que se quedo ahí encima hola hola bueno y bueno esto esta buenisimo a ver mira bueno espera vamos donde vas hola la camara puto porque tenemos el huevo no este no este rompe huevo no no es que no lo estoy rompiendo no no uuuu 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 que si en cara esta el huevo miren perdon por mi dale mira eh no 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 ok miren ahi miren miren sali alla arriba alla la tele che no vas a la tele uuuu uuuu si si aqui esta mi huevo perdi mi huevo uuuu 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 ahi dema mira esta todo mojado para que lloviera un monton ayer aqui esta mi huevo aqui esta mi huevo ehh bueno es un asco esto uuuu uuuu la puta madre ¿Sabes qué tío? Qué bonito día, bonito día El lunes nos vamos A usted, ¿no? Sí, a usted Miren, miren lo que hice Como nos vamos, estamos acá Hoy estamos acá, el viernes 27 Y nos vamos el treina Estoy tachando todos los días Ya ven ahí Tengo muchas ganas Nos vamos a atender Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Y no olviden dale Me gusta, suscríbete al canal Y nos vemos en el siguiente vlog Nos vemos en el siguiente video, hasta luego